Bienvenidos a la tercera parte de esta serie de tutoriales para crear un personaje de baja resolución en Blender. Y la segunda sección del módulo de modelado, en la que vamos a construir el torso de manera imperfecta, para explorar el funcionamiento de la extrusión por revolución en Blender. Para lograrlo vamos a aprender a Agregar y eliminar vértices para poder recortar nuestro objeto por la mitad Dividir la vista 3D para poder visualizar nuestros objetos en distintos puntos de vista Reconocer otra de las funcionalidades del cursor Y las opciones para centrarlo en el espacio 3D Ejecutar la extrusión por revolución a través del panel de herramientas o mediante su atajo por teclado Y finalmente Identificar las condiciones para obtener la geometría deseada a través de la extrusión por revolución Empecemos Para crear geometría podemos trabajar con una mitad del objeto Es por esa razón que vamos a recortar uno de sus lados En este caso, el lado izquierdo Pero antes, debemos revisar si todas las partes poseen un vértice cerca del eje azul Para evitar lo siguiente Que el objeto quede mal recortado Vamos a seleccionar todo Para poder revisar mejor Como puede ver La única parte que no posee un vértice sobre el eje azul Es la cara Vamos a seleccionar únicamente esa parte Ahora vamos a subdividirla Para poder añadir el vértice que necesitamos Para ello, presione W De ese menú elija Subdivide Luego presione F6 Para activar el menú de la última opción realizada Diríjase a Number of Cuts Y aumente el número hasta 2 Ya que con esta cantidad de subdivisiones Añadimos el vértice que necesitamos Presione A para deseleccionar los vértices Luego aleje la vista hasta visualizar el torso del personaje Active la selección por borde presionando la tecla B Y elija todos los vértices del lado izquierdo del personaje Ahora presione X Y elija vértices Para eliminar todos los vértices que están seleccionados Observe que la mayoría de las partes Están recortadas por el centro Solo por una excepción Ahora vamos a dividir la vista 3D Para ello Es necesario ubicar el puntero del ratón En alguno de los bordes de la vista 3D Hasta que este se convierta en una flecha de doble sentido Luego haga clic derecho Y elija la opción Split Area Y ubique el puntero en la vista 3D Ahí podrá ver una línea indicando Donde se va a dividir la vista Coloque la línea en todo el centro de la vista 3D Y haga clic izquierdo para confirmar la acción Y obtendremos la apariencia de que la vista se ha duplicado Ahora acomode la vista de propiedades Para que el área 3D se visualice mejor Vamos a cambiar el punto de vista del área 3D De la derecha De frontal a superior Fije su atención en el panel de herramientas de cada vista 3D Y trate de ubicar en cada uno La opción Spin Luego en la vista frontal Presione L sobre el rostro del personaje En mi caso presionaré N Para quitar el panel de propiedades en cada vista 3D Y así tener una mejor visualización de cada una Antes de hacer clic en la opción Es importante que el cursor se encuentre ubicado en el origen del objeto 3D En caso de haber cambiado accidentalmente la posición del cursor Presione Shift S Y elija Cursor to Center Para que este quede centrado nuevamente Luego haga clic en el botón Spin de la vista superior O presione Alt R Estando ubicado en el espacio 3D De esa vista Su resultado debe ser el que se presenta en pantalla Fíjese en la trayectoria circular que sigue en los vértices Cuando se altera la opción del ángulo Déjelo en 360 grados para completar la revolución Ahora active la opción Duplic Para observar que lo que queda son duplicados del contorno Ubicados de manera circular Por lo que la opción va a generar primero esos duplicados Y con base a eso va construyendo la geometría Ya revisado eso Desactive la opción Duplic Presione Ctrl Z Hasta dejar el contorno únicamente Ya que vamos a ver otra de las funcionalidades del cursor en Blender Haga clic izquierdo en cualquier parte del lado superior izquierdo de la vista Y presione Alt R Observe ahora como se ha generado la geometría Pruebe realizar lo anterior Ubicando el cursor en distintas partes de la vista Y fíjese como la forma de la geometría va variando de acuerdo a la posición de este Observe también que la trayectoria siempre se realizará alrededor del cursor Ahora dejaremos el cursor en el centro del espacio 3D Para lograrlo hay dos opciones La primera es una que ya vimos previamente Presionando Shift S y seleccionando Cursor to Center La otra opción es presionando Shift C Pero esta opción nos modificará el enfoque de nuestra vista Por lo que tocará reajustar el enfoque de esta Para ello presione Punto del teclado numérico De esa manera se enfocará la vista en el objeto seleccionado Ahora observe la trayectoria que tomarán los vértices cuando se ejecuta la opción Spin en la vista frontal Altere el valor del ángulo nuevamente Y fíjese que la trayectoria circular persiste Solo que cambia la forma en que se está generando la geometría Ahora preste atención cuando altera la posición del cursor Regrese el contorno y rote la vista de la derecha Para repetir el proceso Como se podrá dar cuenta La forma de la geometría depende primordialmente de La ubicación del cursor La vista en que esté ubicado el usuario Y la forma del contorno de los vértices seleccionados Para explicarme mucho mejor Haga de cuenta que esta herramienta funciona como un compás Donde el cursor toma el papel del eje o aguja Los vértices seleccionados serían el portaminas La opción del ángulo sería el mango con el que giramos el compás Y el punto de vista es como lo ubicamos Y en lugar de dibujar círculos Lo que hacemos es generar geometría mediante trayectos circulares Dependiendo de la forma y la posición que posean los vértices seleccionados Que conforman el contorno de la figura a generarse Explicado esto Deje el contorno nuevamente La vista 3D del lado izquierdo Déjela con el punto de vista frontal Mientras que la vista 3D del lado derecho Le vamos a asignar el punto de vista superior Una vez restablecidas las vistas Vamos a seleccionar todos los contornos Ubíquese en la vista superior Y coloque el cursor en el centro del objeto Presione CTRL-S para guardar los cambios realizados en la escena Ya que aquí concluye esta parte Recomiendo que todavía no construya la geometría del torso Ya que en la siguiente iteración Vamos a realizar una limpieza del contorno Para que la geometría quede con una cantidad de vértices adecuada Y a su vez este quede totalmente simétrico Aunque de todas maneras Si desea ver como va quedando la geometría Recuerde que debe presionar AL R en la vista superior Pero no vaya a guardar Ya que lo ideal es continuar a partir del contorno Por cierto Me gustaría que utilizaran la herramienta SPIN Con varios objetos Para que experimenten y obtengan resultados diferentes Y el que más les guste Publicen el link de la imagen en la caja de comentarios Gracias por ver Y no dejen de investigar para mantener a la mente creativa